El capitán del club regatas, Marcelo Malia, consternado y muy afectado por lo que le ocurrió a Lucio Belfiori, dice que este hecho los atraviesa a todos los miembros de la institución deportiva de una manera muy especial. El joven víctima de la inseguridad es muy querido y respetado por todos y aguardan su rápida recuperación. Lucio era una persona comprometida, una persona la cual tenía un rol asignado al club en su totalidad. Es una persona que todo el tiempo estaba dedicado, estaba predispuesto, le gusta educar, siempre a disposición, una llegada hacia los chicos total, total. Y fue creciendo desde que vino acá al club a los cuatro años, tuvo la posibilidad y la gusteza de poder recibirse de profe de educación física, es entrenador a nivel nacional de básquet y bueno, acá en el club desarrolla también una actividad como profe de colonia. Y la verdad nosotros estamos todavía shockeados, se me hace muy difícil poder tener esta conversación con ustedes y con todos los que me han entrevistado, porque la verdad no podemos creer, no podemos creer. Ustedes están notando que estos hechos de inseguridad se están reiterando por el barrio, por la zona, porque estamos muy cerca de donde ocurrió el hecho. Correcto, correcto, cada vez más, cada vez más. Sin más, hace cuatro meses a Lucio le habían robado la bicicleta y él con todo el esfuerzo se había podido comprar su moto y a principios ahora del mes desde que estamos llevando, tiene este suceso. La verdad que acá es ya totalmente común, te quitan la felicidad en un segundo, te la quitan, es así, es así. Bueno, ¿cuál sería el mensaje para la comunidad de regatas en este momento? Y el mensaje que apoyemos, consigamos los dadores de sangre que hoy están necesitando, sabemos que es un grupo y un factor muy complicado, estemos encima, pregúntenme, pregúntenme acá en el club, apoyemos a Lucio, Lucio va a salir porque es una persona muy fuerte. Él tenía esa cosa que él siempre iba para adelante, siempre iba para adelante al margen de que las cosas puedan salir mal, puedan salir bien, él siempre va para adelante, va para adelante y lo tiene que seguir haciendo y aún ahora para salir de esta situación que está pasando.